Muy entusiasmado con este primer evento, que es una primera feria de vinos que va a haber acá en San Justo, donde se van a encontrar más de 20 bodegas, más de 150 etiquetas de vino, vinos blancos, rosados, tinto, algún espumante. Bueno, también va a estar acompañado también de un sector gastronómico, y bueno, después se quedará como para un relax ahí, para estar sentado, escuchar algo de música y demás. Es interesante y una apuesta importante también de parte de la Vinoteca de Cepas, como para dar a conocer lo que son tanto el mundo de las bodegas, entender por ahí el proceso de los vinos, dar a conocer las particularidades de cada bodega, cómo trabaja. La verdad que eso, en el ámbito, digamos, de la feria en sí, uno va por ahí conociendo puntualmente las bodegas que estén, y también las virtudes de cada uno. ¿Cuándo y dónde se va a estar realizando? El evento es el viernes 6 de mayo, a las 20.30, en la Sociedad Rural de San Justo, en el salón mayor, digamos, el salón grande. Bueno, la expectativa, la respuesta de la gente, como viene siendo hasta el momento, sabemos que ha repercutido de muy buena manera en el público de San Justino. Sí, la verdad que, sinceramente, uno lo fue creando con... Yo hace varios años que tengo esta idea, pero bueno, es difícil por ahí elegir una fecha, porque hay otras ferias en la región, tanto en Santa Fe, en Rafaela, bueno, ni hablar en otras ciudades como Córdoba y Buenos Aires, si bien no son competencia, no por el hecho de la competencia, sino por el hecho de que las bodegas tienen que venir y demás, y es una historia. Pero bueno, la realidad es que me sorprendió muchísimo, porque por ahí hasta gente que por ahí no es cliente fijo de venir todas las semanas acá, ha venido a comprar su entrada, y eso nos sorprendió bastante, y bueno, sinceramente tenemos capacidades limitadas para poder brindar un buen evento, y que no sea sobresaturado por el hecho de que ingrese gente, y bueno, la verdad que queremos que año tras año vaya evolucionando, y que sea un evento que para San Justo y la región, en el mundo del vino, sea importante. Así que estamos con la expectativa. Las entradas, ¿qué valor tiene y dónde se puede estar consiguiendo? Las entradas, por el momento, solamente acá en la Vinoteca, en Pulgar Rocazain Peña 2536, hay dos tipos de entradas, que esto es importante, hay una entrada general, que hasta la semana que viene tiene un costo de mil pesos, y hay otra entrada que tiene un costo de 3.500 pesos, que es un voucher, que los 3.500 pesos los consumen en vinos en la Vinoteca. O sea que la entrada le quedaría sin costo, y consumen por ese monto dentro de nuestra Vinoteca. Así que, les repito, la semana que viene van a estar aumentando, para que por ahí uno con una expectativa de gente ya lo va diagramando, por eso tratamos de venderlas anticipadas lo antes posible, y tener una mejor organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!